Tres años que nos vamos a un cine, antes íbamos al teatro y ya está, lo hace. O sea, en un momento donde usted tiene que disfrutar su vida después de trabajar tantos años, ahora tiene que sobrevivir. Ni más ni menos, sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo. Y esto va a ser cada vez peor, esto no tiene arreglo. Me da mucha pena que no puedo ir a visitar a mi familia, a mis amigos, yo no puedo salir de mi casa, únicamente que me lleven. Es muy triste, pero me tocó la vida. ¿Se siente cuidada por el Estado? No. ¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. Si mirás los últimos videos del canal, hemos comparado supermercados argentinos y españoles, hemos comparado la vestimenta, calzado, remeras, camisetas, hemos comparado los colectivos, pero hoy es un programa completamente distinto. Vamos a hacer una comparación sobre los jubilados argentinos y los jubilados españoles. Hoy no va a haber ningún chiste, porque la realidad de los jubilados argentinos es muy distinta a la de los españoles. La jubilación mínima, después de 30 años de aporte, es de 58.665 pesos. Esto equivale a 150 dólares o 138 euros. Pero para que una persona viva dignamente en Argentina, hoy, fines de marzo de 2023, necesita 120.000 pesos. Y este dinero es solo para cosas básicas. Así que te invito a conocer dos realidades totalmente distintas. Jubilados en Argentina y jubilados en España. Adelante. Yo soy Paco, vivo en Sevilla actualmente, y soy jubilado. Yo lo que cobro por la jubilación no tengo que depender de mis hijos para nada. Aunque hayan subido los costes de vida, aproximadamente un 20% de lo que es la alimentación, no tengo problemas para mantener la casa. Aunque sea yo el único que cobre pensión, mi mujer no cobra pensión ninguna. Mi mujer depende de la pensión mía. Mira, te voy a enseñar mi casa, ¿vale? La cocina, que no es muy grande, pero bueno, esta es mi cocina. Este es el salón, el salón proveedor, del cual tengo aquí mi televisión. Tiene 55 burgadas. Tenemos un pasillo aquí. Tenemos una habitación aquí. Y esta es mi habitación. Este es cuarto baño, pequeño, pero bueno. Y esta es mi habitación. Verás que predomina el color blanco. Totalmente blanco. Y esta es la habitación de la abuela. Tiene su perrito, que vive con nosotros. Walter, ¿qué edad tiene? 85. ¿Se lo ve bien? Gracias a Dios, todavía tiro. ¿Es jubilado? Sí. ¿Cómo decir que es jubilado? Con la mínima. ¿Cómo es vivir a los 85 años en Argentina y con la jubilación mínima? Te morí de hambre. Te morí de hambre. Y ahora que aumentó los alquileres. ¿Este no es dueño de...? No, no. Aumentó los alquileres, eso nos fue a 55. ¿Y cómo hace? ¿Lo ayuda a su familia? ¿Sigue trabajando? ¿Algo te ayuda a tu familia? No, no puedo laburar. Cuando empezó la pandemia tuve que dejar de trabajar, ¿viste? Hoy en día con la jubilación mínima, ¿cómo es su vida? Mi señora y yo. Menos mal que somos yo y mi señora solos. Porque si no, nos llegamos a los 15 días, nos llegamos. ¿Para comer llegan bien? No, nada. Comen una vez por día. Livianito, ¿eh? A la noche un caldito, un café con leche y nada más. ¿Pero cómo comen una vez por día? Claro, al mediodía. A la noche no cenamos. ¿Me entendés? ¿Ves? Y bueno, es todo cuestión de acostumbrarte, ¿eh? Yo antes comía al mediodía, comía a terminar esa así. Ahora te como una sola. Antes con medio kilo de mediodía solo. Ahora con medio kilo de mediodía tenemos para el mediodía, para el otro día y para el otro día. La estiramos, ¿viste? Una ensaladita. Vas a comprarme una lechuga y te sales mil pesos el kilo. ¿Cómo hacés? Mirá, recién vengo de día. Fui a comprar un paquete de azúcar a 470 pesos. No puedo entender cómo puede comer una sola vez por día y me diga, estoy acostumbrado a eso. Y ya estoy acostumbrado. Te acostumbrás, ¿viste? Te acostumbrás. Ahora mirá, yo voy a enfrentar y compro 200 pesos de pan. Me dura para hoy, para mañana y lo ha pasado. Entonces como un pedacito al mediodía con un poquito de carne o lo que sea. Y después a la tarde tomamos unos mates con un poquito de pan con manteca. Y a la noche un caldito o un café con leche. Y listo. ¿Sé cuánto? ¿No se da un gusto? ¿No se toma vacaciones? No, me tomo vacaciones. La última vez que tomé vacaciones fue en 2018. Cuatro días, ¿eh? No, que me tomé 15 días. Cuatro días solo. Después de ahí, chau. ¿Es feliz? Tengo que ser feliz. Si no que si te amargás, te pones mal y que ganás nada. Debido al aumento de la esperanza de vida, el gobierno español, a partir del 2013, decretó que se va a ir incrementando la edad jubilatoria hasta el 2027. En el año 2027, para jubilarte en España, vas a tener que tener 67 años y 38 años de aporte. Aportando esos 38 años y teniendo la edad para jubilarte, vas a llevarte el 100% de la jubilación. Y también podrás jubilarte con 15 años aportado, pero no te vas a llevar el 100%. Mi nombre es Joaquín, vivo en Miño, un pueblo que está cerca, cerca de la ciudad de La Coruña. Y bueno, con esto paso a enseñaros un poquito dónde vivo y cómo son las cosas aquí. Ahora vamos a pasar a hacer una pequeña panorámica de lo que es nuestro pequeñito piso donde vivimos Pilar y yo. Esto sería lo que en Argentina le llaman living. Aquí salón, salita, comedor, donde vemos la televisión, etcétera, etcétera. Siguiendo por el pasillo, estamos viendo, tengo aquí pegado en el pasillo, pues un mural donde están todos los imanes de los sitios que he visitado durante muchos años por toda España, Portugal, Italia, etcétera. Esto lo tengo pegado de recuerdo, aún le quedan muchos huecos que tendré que ir completando poquito a poco. Y aquí hay una habitación pequeña, que es una habitación que nosotros le llamamos de planchar, donde está el cuarto con armario y ropa y todos los trastos con mis sombreros que tengo ahí arriba. Aquí entramos en la habitación del pánico. Esto sería la habitación del pánico, que es aquí donde venimos a sufrir. Tenemos una televisión pequeña ahí, allí mi pequeño sitio donde están los discos y un armario con cosas también. Esto sería lo que es nuestra cocina. Tenemos, bueno, ya veis una poquita fruta por aquí, por si nos apetece, con las medicinas del jubilado, porque estas ya son las medicinas del jubilado. Y aquí tendríamos la heladera, que, bueno, no está muy llena ahora mismo, pero, bueno, aquí abajo tenemos más fruta. Y estos serían los cajones del congelador, donde hay carne, donde hay croquetas, la merluza argentina. Ya para terminar lo que es nuestro pequeño piso, bueno, pues esta sería la habitación de las guarreridas españolas. Los que son españoles ya entienden lo que quiero decir. Este sería mi primer vehículo. Es un C4 Picasso, que es, por decirlo así, más antiguo. Tiene como 10 años y en el cual ando a diario. Este es mi segundo vehículo. Es un Citroën C5 Aircross, que es relativamente nuevo, porque tiene dos años y poco. Voy a hacer un stop en el video, simplemente para decir que he leído muchos comentarios de los últimos videos en los que estoy comparando a Argentina y España, que decían que yo odiaba a la Argentina. Querido hater, te estoy hablando a ti. Sí, me paré para hablar contigo. Primero que vivo en la Argentina. Segundo que, si ves mi canal de YouTube, lo único que hay son videos mostrando lugares, conociendo personas y hablando muy bien de este país, al que amo. Pero también quiero demostrar que hay gente que vive mucho mejor, que pueden andar por la calle tranquilos, caminando, que nadie los va a robar, que nadie los va a violar. Es que si uno se esfuerza, puede salir adelante. Pero siento también que si no mostramos estas realidades, estas cosas que pasan, nunca va a cambiar y siempre vamos a seguir así. Me da mucha pena que no puedo ir a visitar a mi familia, a mis amigos. Yo no puedo salir de mi casa, únicamente que me lleven. Es muy triste, pero me tocó la vida. ¿Se siente cuidada por el Estado? No. Para mí, no. Porque yo pagué 42 años de jubilación y ahora si necesito un médico, lo tengo que pagar particular. No me dan turno, no hay turnos. Y los demás médicos ya los dejé todos. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a pedir? Mi hija falleció, desgraciadamente. Tengo a mi hijo, pero bueno, no se puede. No. Están trabajando también. Necesito cuidar su familia. Tiene su familia. ¿Puedo preguntar si es feliz? Cuando no tengo mucho dolor, soy feliz. Pero te puedo asegurar que a veces cuando tengo tantos dolores no soy feliz. Me quiero morir. Con eso digo todo. Yo sinceramente no. No vivo dignamente, sino que hace 11 años que me están robando casi una jubilación mínima todos los meses porque no me liquidan los averes como corresponde. Y no solamente eso. Tengo cáncer, linfoma, no Hodgkin. Me hicieron una broncoscopía el otro día. Vivo constantemente en los hospitales, en sanatorios. Me tengo que pagar OSDE porque en el PAMI hubiese estado muerto a las 24 horas. Solamente una inyección que me dan toda la semana vale 57.000 pesos. O sea que la inyección que se tiene que dar todas las semanas es más que el salario mínimo que percibe que la jubilación mínima. Ni más ni menos, ni más ni menos. Tengo una tristeza muy grande, te digo más. Tengo un pedacito de tierra en Entre Ríos. La compré con un sacrificio grande. Y hace 20 años que la tengo para pagar impuestos. No puedo ir a disfrutarla. 20 años. Soy Octavio. Llevo dos años jubilado. Como estuve 40 años de servicio en la policía y por el cargo que ocupaba, tengo una buena pensión. Vivo en una casa en Getafe y ahora te voy a mostrar un poco por encima cómo es mi vivienda. Como verás, tengo una casa grande. Son cuatro plantas, una cocina completamente equipada, como has visto, un salón y un cuarto de estar en la planta baja y un baño. En la planta primera hay dos baños y tres habitaciones. Y en la planta de arriba hay una guardia que, como ves, es grande. En Getafe, que es donde yo vivo, es una población que está pegando a lo que es Madrid. Es una ciudad segura. Puede salir tranquilamente. Eso no quiere decir que no haya robos. Hay robos como en todas partes del mundo, pero no es la proporción que parece que tenéis vosotros allí. Bueno, acá Lidia me trae su recibo. Este es el recibo del mes de enero del 2023 y lo que cobra no es 58.000, es 46.123,63. Esto es lo que cobra hoy un jubilado en la Argentina. Usted puede vivir bien, llega bien a fin de mes. En realidad se sobrevive. Uno trata de hacer magia para poder llegar, para poder tener las cosas indispensables. En medicamentos, en comida, en pagar los servicios, los impuestos, que eso es lo que... ¿De qué trabajó hasta antes de ser jubilada? Tuve mi negocio propio, un pequeño negocio, que de hecho lo tuve que cerrar por los asaltos. Me robaron 17 veces. Ahora tejo crochet, lo vendo, voy armando mi kiosquito, como quien dice. O sea, como no llega con la jubilación, tiene que seguir trabajando para poder, por lo menos, mantenernos un poco más. Claro, sí, sí, es la única manera. Si definiera ahora su jubilación, su estado actual, ¿es feliz? No. No. No porque quisiera vivir mejor, o sea, merezco vivir mejor, porque yo trabajo desde los 15 años. Este lugar donde yo vivo lo compramos con mi mamá y mis hermanos cuando yo tenía 15 años. Trabajábamos los cuatro, mis dos hermanos, yo y mi mamá, y pagamos el terreno, y construimos la casita. Y hoy por hoy no puedo mantener la casita que construí. O sea, es muy triste. Lo más importante son las personas que amamos. Nuestros abuelos son de las personas más importantes en nuestra vida. Cuidemos de ellos como ellos nos cuidaron a nosotros. Valoremos su legado, su experiencia, su amor. Y hagamos que estos últimos años sean los mejores de toda su vida. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.